Los emplumados de Club Deportivo Águila cerraron la tarde de este viernes su preparación y se reportan listos para encarar mañana sábado el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo clausura con la intención de ligar su segunda victoria de forma consecutiva ante Luis Ángel Firpo en el Sergio Torres Rivera. El grupo está consciente de lo que representa enfrentar al equipo de Zuluteco que está en el último lugar de la tabla de posiciones. Trabajando en el partido que va a ser duro contra Firpo, viene jugando todos los partidos una final y sabemos que va a estar duro y vamos a trabajar de la mejor manera. Ahora es la última sesión de entreno para ir y sacar un buen resultado que es el gane. Para eso nos trabajamos toda la semana y como te digo, voy a sacar un buen resultado. Esta semana hemos trabajado de la mejor manera, creo que nos ha venido bien trabajar la parte física, creo que eso nos estaba costando un poco. Creo que hoy el grupo ya está un poco más mejor y pues ya hoy, la última práctica, pues ya ajustando las cuentas para ya ir a enfrentar a Firpo. Edwin Gózbaldo Lazo, exinterante de los mitológicos del Club Deportivo Dragón, se convirtió en las últimas horas en uno de los refuerzos nacionales para el equipo emplumado. El lateral por derecha habla acerca de cómo asume el reto de vestir la camisa negro-naranja. Como tú dices, pasamos un momento bastante difícil. Hace una semana, bueno, el lunes, que nos dieron la noticia en el equipo de Dragón y después de eso se dio la oportunidad acá que quedamos libres todos los jugadores. Ahora a tratar de hacer bien las cosas en este equipo, de dar lo mejor, sabemos como te dije al principio, es una gran responsabilidad trabajar fuerte, sabiendo que cada puesto se va a pelear bastante. El técnico nacional, Carlos Romero, habla acerca del trabajo desarrollado en la semana y la posibilidad de hacer pocas modificaciones en el partido ante el equipo de Usulután. El trabajo ha sido fuerte y nos sentimos contentos porque el grupo ha respondido de manera positiva, no hay quejas del grupo, se está trabajando muy bien, muy bien y eso pues nos permite pensar que el día de mañana pues podemos ir a hacer un buen juego a Usulután. Vamos a darle continuidad a ese grupo, al once que inició, si al caso tal vez una o dos variantes, tal vez por ahí que es lo que estamos evaluando y vamos a determinar ya al final de esta práctica si ese once que inicie mañana sea el once que nosotros consideramos que puede entrar al juego. De esta forma, los emplumados del Club Deportivo Águila se reportan listos para enfrentar mañana el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo clausura, en condición de visitante en el Sergio Torre Rivera, ante el equipo de Luis Ángel Firpo. Desde el Juan Francisco Barraza, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informo para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!